de la ciudad de la ciudad de Amigos y con esta fiebre del mundial recibimos a nuestro compañero Armando Gómez que tiene en la sección deportiva del mundial Rusia dos mil dieciocho. Bienvenido Armando. Un gusto saludarte Gustavo a a vos y a toda la audiencia que nos sigue por CB veinticuatro en esta cuenta regresiva para que ya inicie el mundial de Rusia dos mil dieciocho y es que precisamente la actual campeona del mundo les hablamos de Alemania ya está en suelo ruso específicamente aquí estamos viendo el momento de la llegada de la selección teutona a suelo ruso y es que para para revalidar su título ya está en este en 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 Moscú la selección que enfrentará México que debutará con México este domingo diecisiete de junio el avión de los dirigidos por Joaquín Lop arribó a un aeropuerto al sur de Moscú el combinado alemán salió de Frankfurt y se instalará en Rusia específicamente en Batuquinki a unos cuarenta kilómetros al sur de Moscú precisamente esta localidad ha recibido varias críticas generado varias críticas entre los seguidores de el cuadro teutón pues es una localidad sin grandes atractivos y los jugadores estarán recluidos en un lugar rodeado de altos muros de hormigón Gustavo es increíble van a estar bastante recluidos los jugadores de la selección alemana de fútbol recordemos que además de enfrentar a México en el grupo F de la Mannschaft como es conocida o el equipo como es la traducción que se le da al al mote de la selección alemana enfrentará a Suecia el veintitrés de junio y a Corea del Sur el veintisiete de junio ahora seguimos de la de la formalidad verdad un poquito de la formalidad alemana alemana vemos cuáles selecciones han llegado en este momento a suelo ruso porque no solamente han llegado los alemanes también llegó Senegal llegó Costa Rica y precisamente vamos a ver el momento en pantalla en el cual estas selecciones ya arribaron a suelo ruso precisamente ahí tenemos la foto de el capitán de la selección alemana de la selección senegalesa de fútbol uno de los primeros cuadros o mejor dicho uno de los últimos cuadros africanos en llegar ahí vemos una delegación bastante compuesta han viajado más de diecisiete horas de vuelo para poder estar aquí en en Rusia o allá en Rusia mejor dicho para para ser específico ya nos gustaría estar en Rusia a pesar de los cambios de clima que se ven allá también han estado llegando otras escuadras bueno aquí vemos un repaso de lo que se hace de las acciones de un partido que disputó la selección polaca de fútbol eh otras selecciones que también han llegado y aquí lo estamos viendo es las es una selección centroamericana es la selección de Costa Rica ahí vemos al portero el a las a la estrella costarricense Keylor Navas y también vemos a Cristian Gamboa y otros 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 de los integrantes de la selección costarricense que ya están en Rusia aquí también la llegada de la selección que enfrentó recientemente Costa Rica la selección de Inglaterra eh vemos que todos todos con la formalidad todos con la ilusión de ganar este mundial de fútbol pasamos a otras informaciones pasamos de la llegada de las selecciones que aún siguen arribando aún están desempacando este maletas en el hotel a las selecciones que ya están instaladas en sus campamentos hablamos de la confederación brasileña de fútbol y es que esta confederación que alberga el fútbol carioca a la scratch duro este le celebró de una forma bastante particular el cumpleaños a Filip Coutinho la estrella del Barcelona veamos cómo fue esa celebración en nuestra sección las redes en el mundial bueno este es el momento en donde vean vean que interesante bueno yo sí me acuerdo de esto Gustavo cuando éramos pequeños sí que que literalmente le quebraban a unos huevos harina y vean 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 la venganza de de Marcelo el compañero de de Filipe Coutinho a Neymar vean vean todo se tenía harina leche harina leche exactamente todo eso se mezcló en este en esta celebración de Filipe Coutinho y vean qué interesante no solamente la mala intención de Neymar de quererlo bañar a a Filipe Coutinho sino que también Marcelo se como dice se 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 vengó con este mostrándole o por lo menos este Marcelo se celebró lo pronto se vengó este tirándole huevitos en la parte trasera de él verdad no vamos a decir nada más que las imágenes hablen solas el cumpleaños feliz cumpleaños el cumpleaños Gustavo el cumpleaños este bueno quién no hizo eso desde pequeño de pequeño bueno eso es un jueguito que teníamos un jueguito inocente que teníamos todos en este en nuestra en nuestra niñez y sobre todo sea cuando hay grandes concentraciones de este de grandes concentraciones o por lo menos periodos muy extensos de concentración de los equipos en este en un mundial también pasamos ahora a repasar el grupo A y el grupo B porque antes de ver los datos curiosos que tenemos con estos grupos vemos que hay quienes están ubicados en estos grupos bueno hablamos de la selección anfitriona hablamos de la selección de de Rusia que enfrentará Arabia Saudita este jueves 14 de junio en la inauguración un día después Egipto enfrentará a Uruguay y también tenemos en el grupo B a Portugal contra España y a Marruecos contra Irán vamos ahora con el dato curioso precisamente de de la selección de Egipto los faraones del desierto y es que con 45 años de edad este el portero es el Dari cuán será la persona o podría ser el jugador más longevo en disputar una copa del mundo si juega ese partido de este del del viernes también pasamos al dato de Irán y es que es la selección de Irán que fue el por cierto la primera selección en llegar a suelo alemán este tiene la tiene la particularidad que fue el tercer equipo que selló su su billete o su boleto a la copa mundial de la FIFA del dos mil dieciocho esto forma parte de los datos que este les vamos a ir contando poco a poco de la copa del mundo otro dato que sale a relucir es el tema migratorio y las facilidades para que las personas vayan al mundial y precisamente hablamos de eso y específicamente hablamos del caso de Costa Rica que sinceramente el gobierno ha adaptado su plataforma diplomática para la celebración del mundial veamos qué es lo que dice el cónsul delegado en Moscú sobre este tema y nosotros como consulado estamos listos para atender a todos los costalucidenses que van a visitar a este hermoso país decirles que ya el consulado en san ferezburgo está operando desde el 10 y estaremos con este consulado hasta el 30 del presente mes igualmente en el consulado de moscú tenemos cobertura total del mundial hasta que finalice el mismo en las ciudades donde tendrá nuestra selección encuentros como samara y niñez de nagarot también tendremos presencia durante tres días y un día antes y un día después del partido con esto queremos decir que samara estaremos del 16 al 18 y en niñez de nagarot estaremos del 26 al 28 y nosotros estamos en capacidad de extender salvoconductos o si el tiempo es suficiente tramitar un nuevo pasaporte desde las oficinas de moscú también en caso de enfermedad podemos colaborar con los costalicenses tanto dándole seguimiento en las diferentes clínicas como recomendándole clínicas y hospitales que están apropiados para la atención de los costalicenses en caso de alguna situación de tipo legal y estamos tenemos además de traductores que pueden ayudarnos en este caso tenemos identificados abogados que son bilingües ruso español para que puedan ayudar a los costalicenses en cualquier situación que se les presente bueno eso es el panorama que pintaba el consul este delegado en moscú sobre este tema sobre el tema de los visados las facilidades y gustavo volvemos con usted que tiene más información ya para ir finalizando el noticiero gracias armando buenas noticias la llegada de todas las delegaciones de cómo están llegando las delegaciones a rusia para participar en el mundial nuestro compañero armando gómez con la información deportiva y este camino al mundial rusia dos mil dieciocho que también todos los detalles los tenemos para ustedes en nuestras redes sociales y en nuestra página web la triple w c 24 punto tv nosotros nos despedimos a ustedes las gracias y nos vemos en una próxima oportunidad y